Bienvenidos y bienvenidas a Fórmula TV. Estamos hoy con Diego Martín. ¿Qué tal Diego? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues vamos a hablar de La Academia, que es la serie que presentas, que además es la primera producción de Sony Pictures en España. ¿Cómo es que trabajar en ese embarco de la gran empresa americana? Pues bueno, la verdad es que tampoco a nosotros a nivel usuario, vamos a decir, tampoco es una cosa que notes muchísimo. Quizás a lo mejor más a partir de ahora, en cuanto a que veas la dimensión y la capacidad que tienen de llegar a sitios que a lo mejor estamos menos acostumbrados o estábamos menos acostumbrados a alcanzar. Pero vamos, en lo que a nosotros respecta y el trabajo, pues es igual con todas y uno le pone la misma dedicación. En la serie Vida Tomás, que es el padre del protagonista de Adrián, él es un ex futbolista, entonces ¿influye la profesión que tenía en cómo el hijo se enfrenta a querer ser un futbolista profesional? Sí, sí, por supuesto, claro. Sí, quizás, bueno, en general creo que todas las profesiones donde hay una especie de... pero que quizás no esté tan... no vaya tanto con las profesiones como con la manera de concebirlas, ¿no? Pero en las familias donde hay esa especie de transmisión y de voluntad de que los hijos sigan la misma trayectoria profesional que los padres, pues bueno, hay una manera especial de abordarlo, pero creo que en el deporte en especial, o sea, en el fútbol en especial, y la manera de influir de que el padre ya haya sido una gran estrella en este caso, pues sí, por supuesto que influye muchísimo a nivel de comparación, a nivel de... en ambas direcciones, además, tanto el personaje que hace Mark y el mío, pues en ambas direcciones es una influencia grande, ¿no?, el hecho de que yo haya sido esa especie de gran figura del futuro. ¿Y cómo ve Tomás a su hijo? ¿Ve con posibilidades de que se convierta en una estrella? Sí, quizás... bueno, creo que eso es una de las partes interesantes, ¿no?, del personaje, ver hasta qué punto hay una motivación grande porque alcance y pueda vivir lo que él ha vivido y, al mismo tiempo, creo que una de las cosas interesantes de Tomás, de mi personaje, es cómo poder manejar la sospecha de que a lo mejor no tenga tanto talento como el que hace falta, pero Tomás tiene muy claro su objetivo y el hecho de que tenga más o menos talento no le hace sugerirle otro camino o pensar que a lo mejor hay que buscar otra opción, no, buscará la manera de hacer que aún así llegue, entre otras cosas porque es verdad que él tiene muy claro y creo que eso es una cosa interesante y cierta del deporte en general y en el fútbol en particular, es que no sólo hace falta talento para llegar, hay otras cosas. Esto además sí que lo habla mucho el entrenador del equipo que sí que dice como que a Adrián le falta esa magia para poder ser una estrella. Entonces, ¿es Tomás consciente de que falta justo esa magia? Sí, pero vamos, no creo que es lo que te decía, creo que Tomás tiene muy claro y tiene muy claro en la transmisión de ese mensaje a su hijo que con trabajo, con disciplina, con suerte y un poquito de ayuda se puede llegar igual de lejos o más a veces que teniendo esa magia y siendo a veces más disperso del mundo del fútbol y casi casi, si me apuras también, este mundo nuestro está lleno de gente con muchísimo talento que no ha llegado muy lejos porque faltaban otros elementos que a veces son igual o más importantes. Toda la vida he oído a futbolistas, incluso a futbolistas muy buenos, hablar de que siempre había alguien en su promoción o en su equipo cuando eran más jóvenes, infinitamente mejor que ellos y que se había quedado por el camino. Y bueno, Tomás tiene muy claro que no tener esa magia no quita para conseguir llegar a cimas que a priori pues sin ese talento pensamos que no se ha tenido. Eso además lo vemos con la llegada de Jairo, que tiene mucho talento pero es verdad que le falta lo que decías, ¿no? La disciplina, esa capacidad para trabajar en equipo, ese brillar de ese modo. Entonces ahí, ¿cómo va a ser ese conflicto que se cree entre estos dos personajes por la capitanía de la polo? Pues la verdad es que mi personaje en ese sentido es bastante totalitario, ¿no? Su ambición le hace quererlo todo. No es alguien que se plantee mucho si tiene que elegir entre su hijo y alguien más y si alguien es un rival para él, no. Si puede tenerles a los dos, va a hacer todo lo posible por tenerles a los dos y por copar y monopolizar el mercado. Uno de los temas más interesantes que se trata de la serie, sin entrar en spoilers, es la homofobia en el fútbol. Es un tema tabú al día de hoy. ¿Cómo lo habéis querido representar en la serie para denunciarlo y ponerlo sobre la mesa? Bueno, yo creo que está bastante bien reflejado por parte del personaje de Mark, ¿no? Que hay una especie de dificultad por su parte, para empezar por su parte, ¿no? Él es muy consciente de la imposibilidad o de la extrema dificultad de vivir eso con una naturalidad, ¿no? No solo en un vestuario y en el mundo del fútbol, sino en la repercusión que tiene el mundo del fútbol socialmente, ¿no? Y creo que es interesante. Es una de las cosas que me gusta mucho de la temporada, ¿no? Cómo juega en eso mi personaje, que es sin, evidentemente, agradarle del todo. Pero hay más una conciencia y una defensa de padre de ser consciente que es un mundo en el que es muy, muy, muy complicado enfrentarse a eso y tener que llevar ese peso y esa carga, ¿no? Es verdad que parece que ligeramente se empiezan a oír voces como que pudieran hacer pensar que si alguien diera ese paso, pues habría un mayor respaldo. Pero la realidad es que no hay prácticamente nadie que haya dado ese paso y sigue siendo efectivamente un tabú del que posiblemente sean conscientes los mismos implicados, ¿no? Como el personaje de Mark, que hasta llegar al punto de la negación, si él pudiera elegir, evidentemente elegiría no sentir lo que siente. Es que hay una frase muy significativa de Mark que dice, del personaje de Jan, que dice, yo no soy gay, soy futbolista. Claro, claro. Es como, guau, ¿sabes? Que hasta qué punto, claro, tienes que quitar tu identidad porque el... A mí eso tampoco... O sea, me parece interesante la frase, pero creo que... Bueno, en fin, no sé si me terminen en generales, pero quiero decir, no creo que hubiera nadie que dijera, yo no soy heterosexual, soy futbolista. Es decir, creo que los gustos sexuales de uno no deben de condicionar nuestra identidad hasta el punto de ser... En fin, yo es que como no creo demasiado en las identidades ni nacionales ni sexuales ni en fin, creo que nos estamos subiendo mucho al carro de las identidades y no sé si es muy productivo. Pero en todo caso, sí, respecto a no poder compaginar esas dos cosas, ¿no? Que sus gustos sexuales no sean vistos como un problema para ser futbolista. Claro, eso es. Y eso sí que es una realidad que es compleja y que es un mundo que todavía arrastra muchos elementos muy arcaicos y que yo, vamos, no sé por qué lo he visto y lo he mandado toda la vida, que es muy complicado en el fútbol que alguien de verdad con una importancia y con una repercusión, pues... Diera ese paso con naturalidad. Digo, además de la Academia, también muy pronto se estrena Muertos SL, que también es otro proyecto en el que se está trabajando. Y ha sido tu regreso con los hermanos Caballero. ¿Cómo ha sido esta vuelta? Sí, pues lo estoy viviendo con mucha emoción, la verdad. Ha estado muy bien. Siempre es como que cuando van pasando los años y tal, pues se convierte en más tema y hay una cosa ahí de que te gustaría volver, pero no sabes cómo ni cuándo ni para qué proyecto. Y bueno, se ha dado con este y no puedo estar más contento. La verdad creo que la serie está muy bien. Siempre cuesta como... O a mí me cuesta verbalizar estas cosas porque da la sensación de que uno está de promoción y de que obviamente defiende lo que le toca defender, pero... Pero estoy muy contento de participar en esta serie. Los guiones son una maravilla, como muy a menudo con ellos. Y la verdad es que ha sido... Ha sido un poco como si no hubiera pasado el tiempo y al mismo tiempo muy satisfactorio comprobar cómo han crecido, cómo han madurado y... Y bueno, es muy fácil, muy fácil trabajar con ellos y muy satisfactorio. Y nada, espero que a la gente le llegue una mínima parte de lo bien que nos hemos pasado haciendo. Además, es que había muchas ganas de tenerte en un proyecto. Porque yo recuerdo hace un tiempo que Alberto lo puso en... En Twitter me sufre de una entrevista, que tenía muchas ganas de volver a trabajar contigo porque le gustó mucho el personaje de Carlos. Sí, es verdad que yo siempre me he sentido muy comprendido actualmente y creo que ellos me dieron la posibilidad de hacer un tipo de cosas que casi nadie me daba y que ellos supieron olfatear y ver. Y bueno, las cosas se acaban cuando se tienen que acabar, aunque eso es complicado de decir con Aquí no hay quien viva, que es una cosa que parece que no tendrá... Quiere tener una marca al final, pero sí, 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 sí. Ha sido pues eso, muy placentero, un lujo. El personaje que me han vuelto a escribir es... pues todo otra joya. Y nada, pues a disfrutarlo mucho y a esperar que tengan una trayectoria, ¿no? Que es verdad que nos vemos en una coyuntura distinta, con una plataforma y con un sistema... Este reencuentro pues ha sido con un sistema muy distinto al que conocíamos todos cuando trabajamos la última vez y bueno, esperemos que sea por mucho tiempo. Todos sabemos, todo lo que pasó en Aquí no hay quien viva, como era, pero ya pasados tantos años, ¿tú qué recuerdo tienes de la serie? Pues muy bueno, la verdad. Mira, justamente ayer hablaba con Alberto, que es una de las virtudes del tiempo y que incluso las cosas más difíciles de vivir... No vamos a entrar en cuáles eran las dificultades de la serie, pero todo lo complicado, lo complejo, lo agotador... Con el tiempo pues se convierten en anécdotas que merecen la pena y que se fijan mucho más que si el trabajo hubiera sido lineal, estupendo, confortable y sin novedad. Y se recuerda pues con mucho cariño. La verdad es que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, pues es algo que tenemos todos muy presente y que mucha gente también se ocupa de recordarnos que eso sigue. Y bueno, sí que es verdad que con el tiempo uno se va dando cuenta, habiendo pasado ya esa fase en la que no te voy a decir que uno le tenga manía, pero todos pasamos un poco por esa especie de edad del pavo en la que uno quiere otros personajes y quiere despegarse de lo que ha tenido mucho éxito y quiere hacer cosas distintas. Pero cuando uno se vuelve a sentar en cierta madurez, pues te das cuenta de lo excepcional que es, de que has formado parte de algo que es un pilar importante de la televisión y casi me atrevería a decir de la cultura popular. Este feliz de los últimos 20, 30 años y que son palabras de una magnitud muy gorda como para no sentir inmenso agradecimiento y también un poco de asombro por formar parte de eso y por ver en lo que sigue, por lo que se ha convertido y lo que sigue siendo, que sigue habiendo generaciones que lo descubren y lo redescubren con las plataformas y que sigue siendo una cosa vista. Pues con muchísimo cariño y muy feliz de haber formado parte, claro. Y ya para terminar, porque no paras de trabajar últimamente, lo cual es una gran alegría, pero también estás preparando un proyecto con Netflix que es el proyecto de José Coronado que llega a la plataforma, tú formas parte de él. Entiendo que nos podrás contar muy poquito, pero... Pues sí, la verdad es que no voy a contar nada porque ni siquiera sé si puedo contar poquito, mucho, cero o menos cinco. Pero sí, bueno, es un poco cliché, ya sabéis que siempre decimos lo mismo, pero es que claro, es que es verdad, me encantaría decir que sí, que qué maravilla, que no paro. Pero es verdad que son las vicisitudes de esta profesión, donde a veces se juntan el estreno de una que has hecho con otra que de repente se decide que pasa también y sí, es verdad que se ha dado ahora esta especie de nebulosa de muchísimo trabajo y estrenar y rodar y al mismo tiempo empezar otra cosa. Y bueno, pues feliz. Igual que cuando hay que tener un poquito de aguante y de madurez y paciencia cuando no vienen tan bien dadas, pues hay que ser capaces de disfrutar cuando uno tiene un periodo así. Y no quiero decirlo muy en alto porque no voy a ser que sí, que se den cuenta de que es demasiado y que no. Esperemos que no, hombre. Muchísimas gracias por la entrevista. Te va a ser un plazo hablar contigo. y valiente.